¡Eso! Tú llegaste cuando yo ya no podía mirar a otra mujer Me viste lo que yo necesitaba La importancia, los detalles del querer Sin embargo, transformaste mi vida Y tus besos revivieron mi emoción Las cosas que ya no tenían vida La importancia, los detalles del querer Pero yo, yo me quiero de verdad Yo te amo locamente Eres mía y nada más, nada más Al amor no le importa la edad Y tus besos ardientes Me han hecho volver a amar, volver a amar Música Tú llegaste cuando yo ya no podía mirar a otra mujer Me viste lo que yo necesitaba La importancia, los detalles del querer Sin embargo, transformaste mi vida Y tus besos revivieron mi emoción Las cosas que ya no tenían vida La importancia, los detalles del querer Pero yo, yo te quiero de verdad Pero yo, yo te quiero de verdad Yo te amo locamente Eres mía y nada más Al amor no le importa la edad Y tus besos ardientes Me han hecho volver a amar, volver a amar Pero yo, yo te quiero de verdad Y tus besos ardientes 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 Y tus besos ardientes